hola hola plebes qué onda voy a ir al super no había grabado nada pero ahorita he tenido mucho trabajo estado trabaje y trabaje cuidados debidos llevamos antiguo gel antibacterial llevamos los cubrebocas llevamos nos cuidamos al salir nos quitamos los zapatos todo 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 eso hacemos al ratito nos vemos a ver si les puedo grabar un poquito de ahí del súper si no pues ya hasta que regrese sale ah 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 Gracias por ver el video. 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 Este queso está bien bueno, es San Ignacio, se llama. Y le voy a poner chipotle y pues con frijolitos y quesito pues todo lo voy a calentar en el micro. Gracias por ver el video. 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 Este queso. Este... ¿Qué? ¿Qué show ahora? Lo que no? Lo encontré fue frijol. No hay nada de frijol. Estos yogur. Mi hijo va por... Estos jugos. Estos jugos también estaban baratos. Estos jugos. Estos jugos. Estos jugos. Estos jugos. A ver... Estos jugos. 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 de esto ya lo tapo y ya queda aquí listo esto también este es el otro jugo que que toma mi hijo también de vez en cuando también no le compro mucho y las bolsas pues hay que reciclarlas este polvo también compro, ahí en la horrera lo venden estas bolsitas que con caldo de pollo yo compro varias bolsitas de estas zonas que he hecho allá en el trastecito cuestan como a 13 pesos, son en Conopat y sale mucho mejor que comprar los cubitos y todo porque ya lo tienes así en polvo y ya lo vas echando también una chipotle chiquito porque ya abrí otra ya esta mantequilla también la usamos mucho nosotros esta la Iberia, está muy rica esta mantequilla esta es con sal esta calzu también esto también mi hijo va por esta sí o sí siempre compré un pollo también lo voy a meter a congelar fíjense este costó 57 pesos le va a choco pero de aquí yo saco dos comidas de aquí voy a hacer, pues somos tres personas voy a hacer pollo en crema y pollo chino tengo ganas de hacer pollo chino con arroz también después le voy a dar la receta, le voy a decir también estos dos flash de aroma estaban en 25 pesos estaban 2 por 25 también están barrosos déjeme enjuagar el traquillo me enjuago y le vuelvo a echar y este vinagre yo lo uso mucho porque tengo dos perritos y mi hijo o yo le lavamos atrás y esto es muy muy recomendable para cuando tengan mascotas lavar con un chorrito de cloro un chorrito de vinagre y jabón y este le así le se va el olor de lo que quede de los perros de la pipí y todo con este yo se los recomiendo con un chorrito tiene para que le pongan y este suavitel nunca lo había comprado pero me dijo una muchacha que estaba muy bien son dos litros y estaba como 23 pesos de la marca Ahorrera también voy a probarlo a ver como sale huele muy bonito pero pues ahorita todo lo que esté barato la verdad hay que economizar esta crema esta crema también yo les digo yo compro la verdad yo compro mucho la marca Ahorrera y la marca Great Value esas marcas van a decir no que porque no se conozco pues yo no sé verdad pero aparte de que son de la marca Ahorrera son buenos productos salen muy buenos también pues como todo hay que probar esta nunca la he probado a ver como me sale esta crema compré este que son galletas también de la marca Great Value también compré un empanizador este también voy a ver como sale es para las carnes hay de dos hay para carnes y hay para pollo el de pollo es como más más un poco más pastoso y este no este lo quiero para para empanizar pescado mañana voy a comprar pescado y aparte barato cuesta como 17 pesos a ver como sale compre compre puré que ya tenía unos aquí compre estos compre estos té mire también actívate se llama tiene moringa romero tomillo albácar pétalo de rosa menta saborizante natural de sandía y melón y tiene jengibre yo iba por uno de jengibre pero la verdad ya no hay nada de jengibre en la en la en la ahí en el súper porque antes estaba pero puro jengibre pero pues es el único que encontré que tenía jengibre pues como yo me tomo para lo de desinflamar las articulaciones entonces pues dije voy a probar esta a ver como sale ese me costó como 25 pesos creo esto compre lentejas también un buen toco de lentejas compre este chocolate este chocolate de la morelia se llama de la monjita yo hago helados después les voy a decir que es lo que hago con estos hago helados de chocolate hago helados de galleta maría también ahí luego les voy a decir de que más pero este chocolate está muy bien miren estos estaban a 3 pesos les compre a mis sobrinitas están bien padres miren porque tira la pelota y la tienen que cachar le aplastas ahí y sale la pelota acá arriba y tienen que cacharla también padres a 3 pesos estar en la horrera todo lo de verano de albercas todo está bien barato y pues compre melón papaya mango que voy a hacer también helados de mango plátano porque voy a hacer chocobananas también les voy a decir luego como estas pues las voy a lavar estas solitas esas frutas y jabón de baño estas pastillas también son de la marca green valley de este también son muy buenas para la taza del baño son pastillas son de mata gérmenes se echa una pastilla al tanque y sale muy bueno compre unas pinzas también un cuchillito y las tijeras también a 17 pesos estaban estas y aquellas compre ajo porque pues no tenía ajo compre jabón compre jabón de los para los trastes y jabón de para lavar detergente bueno estas las voy a sacar para allá esta almohada compro mi hijo 45 pesos está también compre este aceite este aceite yo no lo había probado y lo vi que es de canola es de canola casi un litro y a 24 pesos estaba muy barato este dije pues lo voy a traer traje un cloro ah estas toallitas también estas toallitas también las compro sí o sí muy buenas y baratas aparte como 15 pesos sal compre pan porque voy a hacer unas tortas de carne adobada de la carnita que me quedó el paquetito mañana voy a preparar voy a preparar unas tortitas con aguacate no es para aguacate o ahi esta el aguacate ay ni que tan caro que esta miren los aguacatitos que compre manzana compre coroquetas para los perros este es un pegamento que ocupaba también servilletas papel de baño que no puede faltar también el paté cloro y que mas es todo leves les voy a enseñar a mi mamá miren que esta con la música todo lo que da adiós no 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 Ella es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller La vida es feliz ahí con su música y sus libros del Fuller